Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Brindo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor, te dejo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me doy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mí Y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás A ver las palmas en casita Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino largo de un amanecer Con sus manos blancas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente, vuelvo hoy a recordarte en mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes absurdos, adolescentes tiernos Contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde que moría Lentamente con el sol Que yo aún te sigo amando Mi guitarra está llorando Te llevarás esta canción Y así sabrás Igual que yo Que hoy solo son Lágrimas por tu recuerdo Quisiera amor de tus sonrías Poder ser yo tu alegría Quisiera ser como un gorrión Tiender tu piel Buscando amor Pues solo son Lágrimas por tu recuerdo ¿Por qué no vivo sin tu amor? Sin tus caricias, sin tu voz ¿Por qué me duele despertar? Solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás Imaginando dónde estás ¿Quién en tus brazos mimarás? ¿Quién a tu lado dormirá? ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos tengo En ese cuarto donde ayer Nos confundimos pie a pie Y aunque no vivo sin tu amor Quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer Estoy cansada de llorar Por favor, por favor, me siento sola Por favor, por favor, si aún me añoras Pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Llora, 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 corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora, corazón Que silencio, que dolor Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Otros ojos miras al querer Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos la lluvia nos mojó Soñar ya nunca más Con flores de champán Ni el fuego caventando en el hogar Por eso lloro, llora, corazón Amor Respóndeme ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos la lluvia nos mojó Soñar ya nunca más Con flores de champán Ni el fuego caventando en el hogar Por eso llora, llora, corazón Amor ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da cariño? Llora, llora, corazón Amor Amor Respóndeme 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 Amor 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 Amor